Compañeros, es para la Asociación Trabajadores del Estado un orgullo estar acá. Nosotros nacimos de los trabajadores del puerto y están acá los resistentes compañeros nuestros de la Isla de Marche, el compañero Verón y el resto de los compañeros. Y fueron los compañeros de la Isla de Marche, fueron los compañeros del puerto los que en esa tarde del 15 de enero de 1925 fundaron la que es hoy la Asociación Trabajadores del Estado. Así que para nosotros, cuando el compañero Montiel nos llamó para este desafío, bueno, lo primero que nos surgió es sí, nosotros estamos de acuerdo con hacer la federación, nosotros estamos de acuerdo con poner lo mucho y lo poco que tenemos, pero por sobre todo poner el corazón, porque lo que necesitamos para esta construcción no es plata, no es grandes legalidades ni grandes recursos, lo que necesitamos es corazón, es tener ganas y decisión. Bueno, compañero Montiel, acá estamos los de Aten, tenemos ganas y tenemos decisión. Así que tenemos un plan a esta construcción. Gracias, compañero. Bueno, compañeras, compañero, ante la cuestión de por qué es necesario formar esta federación. Sin duda no debería tardar mucho en el playam, aunque la verdad que hay un montón. Un montón de necesidades de la ribera de los ríos de la Argentina, un montón de necesidades de la cuestión de los compañeros marítimos, un montón de necesidades de los compañeros navales. Lamentablemente, el movimiento obrero no tiene una herramienta que capitalice la lucha de todos los trabajadores que están dispersos de la Argentina. Nosotros no hemos sufrido las consecuencias de, por omisión, estar dentro de una organización. Bueno, hoy llegó la hora de que los trabajadores tomen, tomen conciencia, como estamos tomando acá, y vayamos hacia el hecho concreto de formar una herramienta que nos permita defender los intereses de todas estas patas, que son las patas importantes, ¿no?, de las que estamos hablando. Marítima, portuaria y la base de la República Argentina. Así que, en síntesis, compañeros, esa sería la situación básica de por qué necesitan fundar esta herramienta de lucha. Me alegra que mi sindicato, mi central, vuelva a tomar el desafío de formar esta federación que es absolutamente imprescindible para la vida de los trabajadores portuarios y los obreros que diariamente se fatigan arriba de los muelles, en los barcos, y que realmente esa riqueza va hacia las multinacionales y el imperialismo. Así que tenemos que tenerlo claro, nosotros tenemos un gran desafío para llevar adelante. Manuel Belgrano, nosotros en nuestro sector, tenemos una frase del doctor Manuel Belgrano, que decía en 1799, cuando funda la Escuela Nacional de Náutica, hablaba que una nación que pretende ser independiente y soberana, debe tener puertos, una marina mercante y poseer buque. Y es absolutamente lo que no tenemos. No tenemos marina mercante, no tenemos buque, y los puertos son extranjeros. Y el dragado y la civilización lo hacen las multinacionales del dragado. Esta es la gran responsabilidad que tomamos y que tenemos como federación. Nosotros, queridos compañeras y compañeros, compañeros de Ate, en la reunión que estuvimos con el compañero Julio Fuente, para hablar de esta federación, porque así lo había dispuesto el compañero Pablo Michelli, me dijo algo que lo quiero repetir acá. Dijo el compañero Julio Fuente, esta federación debe servir para amparar a los trabajadores, para que les sirva de paraguas a los compañeros, porque hay muchos puertos que los compañeros trabajan en negro, que no tienen organización sindical, que no tienen aportes previsionales, que no tienen seguro de vida, que no tienen nada. A partir de esta federación, de la fundación que estamos haciendo, de esta herramienta de los trabajadores portuarios marítimos y navales, que se agarren, porque vamos para amparar a todos los trabajadores de este país. Estos son los fundamentos, porque nuestra central está fundando esta federación de obreros portuarios marítimos y navales de la República Argentina. Y si a alguno le parece que es poco argumento y es poco fundamento la defensa de los sagrados intereses de los trabajadores, entonces no sabe de qué estamos hablando. Estamos, compañeros, de acuerdo en fundar una herramienta que proteja a los mar platense, a los de San Antonio, a los de San Julián, a los de Unzuella y a los compañeros de Corrientes que hoy están acá en una delegación, a los de Alto Verde y a los de Formosa. ¡Estamos de acuerdo! ¡Estamos de acuerdo! Nosotros queremos que se unifique el jornal de Zalate, de Lima y de todos los puertos a los que ha conseguido nuestro compañero Gustavo Rodríguez, que se unifique el jornal de Zalate, de Lima y de todos los puertos, igualdad y justicia para los portuarios, para los marítimos y navales. Y sabemos que con esfuerzo y con la capacidad y coraje que hemos demostrado en estos últimos 40 años de lucha, sin lugar a duda la dignidad llegará a todos los puertos de la patria. ¡Eso es todo! Un objetivo y un desafío importante, que tuviera en cuenta esta federación, como dijo Pancho, a tantos compañeros desamparados, que están en manos de la burocracia sindical entreguista, que lo único que les importa son los negocios para ellos y sus amigos, y que dejan de lado los intereses de los trabajadores de cada puerto. Y que tengan en cuenta a los que trabajan en puertos importantes, como Gustavo en Campana, o como acá en el puerto de Bursaile, pero también que tengan en cuenta a los compañeros que están muy desamparados, pescando en Montecasero Corrientes, por ejemplo, que ahora van a tener con esta federación una herramienta para que a lo largo de lo ha hecho el país, no sólo podamos defender la fuente de trabajo, sino la bandera argentina y la soberanía sobre los ríos, sobre los mares, llevando una propuesta concreta desde la Federación de Obreros y Trabajadores Portuarios. Y no tengo duda de que como nos costó parir esta federación, va a ser el rédito que vamos a tener con los trabajadores portuarios en todo el país. Yo creo que como reguero de pólvora va a correr por todos los puertos la existencia de esta nueva herramienta para los trabajadores, con esta concepción que nos caracteriza, con la concepción de clases que caracteriza a la central, con una central anticapitalista, antiimperialista, con una central clasista, con esa concepción, con ese modelo de sindicalismo, de desarrollo de movimiento social, es que construimos esta federación. Esta federación es parte de esos proyectos, es parte de esos sueños colectivos que tenemos y seguramente será parte de la liberación de nuestra patria. Compañeros, fuerza y vamos con todo para buscar a todos esos asfalados que hay que tener adentro de la federación. ¡Viva el gobierno! ¡Viva el patrón! ¡Viva el patrón!